¿Cuáles crees que son los desafíos que se vienen a partir de ahora? La expectativa es enorme, el desarrollo y la presencia de un nuevo gobierno con características enmarcadas en el progresismo, en las luchas populares, evidentemente no solamente cambian el mapa de Colombia, sino el mapa regional. ¿Cuáles entiendes que son los principales ejes que sería interesante que a partir de ahora puedan ser puestos en la agenda nacional para poder avanzar con este nuevo gobierno de un signo completamente diferente a los anteriores? Sí, bueno, muy buena pregunta porque como yo he dicho en Múltiples Oportunidades llevamos 200 años de mal gobierno y sobre todo los últimos 70 años donde comenzó toda esta efervescencia social que llevó a que hubiera un conflicto armado que pasó décadas, hizo que el país en muchos sentidos, en muchos temas, volcara, se atrasara porque se volcó la inversión militar a responder a este desafío del conflicto armado. Entonces en temas como la salud, educación, vivienda, el empleo, en muchas cosas somos un país muy atrasado. Entonces uno de los grandes desafíos que tiene este nuevo gobierno que lleva literalmente mes y medio es cómo va a recuperar todo ese tiempo donde lo social se puso a un lado y toda suerte de agendas incluida la privatización, el modelo económico de acumulación del capital, donde el gasto militar fue gigantesco todas estas cosas que han llevado a una crisis tremenda al país hicieron que hubiera una explosión social durante la época de la pandemia aunque hemos tenido en la historia de Colombia sucesivas explosiones y hemos tenido también acuerdos con la guerrilla en el pasado que fueron fracasados y esa explosión que no era de un grupo armado sino de la gente, de los barrios populares la gente que tenía hambre, la gente desempleada, que fue además encerrada por el tema de la pandemia mostró un rostro de una Colombia impresionante el 70% de la población trabaja en lo que se llama la economía informal entonces ese porcentaje muy grande que no podía salir al rebusque decimos o sea cada día buscar la comida de ese día una cosa dramática, una cosa tremenda que subsiste hoy en día y es que el rostro de la pobreza es muy grande entonces a eso le sumas educación que ha ido perdiendo la educación pública que ha ido perdiendo calidad pero también porque requiere mayor presupuesto la salud requiere que no sea un negocio que sea realmente un derecho y así sucesivamente en casi todos los temas entonces llegas a un momento donde la gente siente llegó una esperanza, llegó un cambio llegó la posibilidad entonces de tener todo lo que no hemos tenido pero como puedes imaginar eso no se cambia solo en mes y medio aunque este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está haciendo realmente lo imposible por hacer las reformas por convocar a un diálogo social que vincule al gran rostro del país a los movimientos sociales y tiene unos desafíos en términos de las reformas como la reforma tributaria, la política, la electoral bueno, mejor dicho, a la salud por esos años, tantos años de atraso entonces inclusive analistas dicen sí, de no ser por la plata que inyecta el narcotráfico a la economía la situación sería aún peor en términos económicos pero eso crea una burbuja irreal entonces tienes que crear un desarrollo que esté realmente acorde con lo que somos y dar un salto en términos del tiempo de atraso en este camino tú hablabas recién de los movimientos sociales de las agrupaciones de los movimientos indígenas de los movimientos afro de los movimientos de mujeres sí ¿cómo crees que se puede hacer dada tu enorme cercanía con esos movimientos tu participación tan activa para que el gobierno se mantenga en cercanía de esos movimientos y que esos movimientos formen parte de este gobierno para marcar una gran diferencia con gobiernos anteriores que eran de espaldas a ese pueblo? a estos sectores bueno, realmente este gobierno surge de ahí no es que bueno vamos a convocar a los sectores sociales sino que este gobierno fue apoyado por esos movimientos sociales líderes reales de carne y hueso conocían la apuesta programática y se comprometieron en doble vía recíprocamente este es el programa de gobierno pero nosotros, nosotras vamos a hacer realidad ese programa y hay una serie de transformaciones que los movimientos han puesto por décadas no ahora con el nuevo gobierno sino que han mostrado habían mostrado a lo largo de la historia cómo podíamos salir de esta situación en la que estábamos pero muchas veces la respuesta a eso fue represión estigmatización persecución tuvimos años donde se asesinaba los líderes sociales donde se les encarcelaba entonces esto es como haz de cuenta son los movimientos sociales los que van a llevar la batuta junto con el gobierno para esas transformaciones y se ha arrancado por una cosa muy importante que es el diálogo social que es vinculante en el sentido de que no solo vamos a votar corriente sino que ese va a ser un diálogo que lidere las transformaciones que este país necesita y va a tener un impacto en el plan nacional de desarrollo y yo creo por lo menos hay toda la voluntad del gobierno de hacer realidad esas grandes expectativas de ese sector tan importante de los movimientos sociales y que no que salgan fortalecidos en otros países han tenido el desafío que los movimientos sociales quedan un poco debilitados pero aquí yo creo que debe ser al revés que el liderazgo de esos movimientos sociales tiene que mantenerse con las transformaciones pero ir fortaleciendo sus participaciones digamos sus peculiaridades los afros los indígenas los raizales parenqueros las mujeres los derechos humanos por razón de la guerra también desde el largo conflicto armado hubo un movimiento social muy vital por la paz y ese movimiento social a pesar de que sufrió el embate de asesinatos desapariciones desplazamiento ese movimiento creó un digamos una gran fortaleza con la población que logró entender que había que llegar a este momento a pesar digamos de la propaganda de los medios masivos de que los que querían la paz pues eran porque están asociados a los grupos armados y yo creo que que este gobierno tiene esa riqueza de un movimiento social vital que que tiene un arco iris de fortalezas y que es una garantía de que frente a los ataques normales digamos de lo que vemos en los gobiernos más progresistas que va a haber quien responda por las transformaciones en este camino obviamente después de tantos gobiernos enmarcados en la derecha y en la ultraderecha entiendo que debe ser necesario generar transformaciones en el ámbito de la seguridad en el ámbito de lo mediático digo ¿cuántos ejes hay como para democratizar o por lo menos plantear en el orden de lo democrático? Bueno yo creo que en términos lo hemos dicho los que investigamos el tema de que difícilmente se puede llamar democracia a unas condiciones en las que la mayoría de la población ha vivido o sea era una digamos pongámoslo como una democracia restringida entonces ese paso gigante es bueno ¿qué significa la seguridad? porque por una época el gobierno gobiernos anteriores sentaron su eficacia en el tema de lo que llamaban la seguridad democrática o todas las formas también de control social y aquí la democracia tiene que estar la seguridad tiene que estar en diálogo con el resto del paquete trascendental de la vida o sea si quieres seguridad tienen que haber condiciones de vida digna porque si no solo va a haber respuestas represivas a la protesta a la movilización y la mayoría de las movilizaciones que tuvimos en el pasado tenían en el centro cosas realmente que tuvieras podido decir muy sencillas querían educación querían empleo querían acceso a la salud y ahí se resumía esta necesidad de los cambios y si tú lo miras decían bueno es menos que lo que la constitución realmente proclama entonces una una de las primeras cosas es que la seguridad tiene que estar en armonía con con todas las condiciones de lo humano que como digo están consagradas en la constitución entonces y no solo seguridad humana sino como como se dan las condiciones del desarrollo de un pueblo que no puede ser aplastado porque sale a decir por ejemplo tengo hambre quiero estudiar eso tú oyes una serie de de dramas alrededor de la deuda con los temas sociales y este gobierno tiene tiene el mandato del pueblo de de ir más allá de todo lo que se agotó todo lo que faltó en estos años y poder alcanzar lo que tantas veces llamamos como la no solo la vida sabrosa el buen vivir pero la la campaña acuñó esta frase tan sabia la vida sabrosa la vida sabrosa es eso tener acceso a las condiciones reales de bienestar y de y de que la gente pueda no solo sobrevivir sino vivir nos encontramos en este lugar que seguramente va a ser muy definitorio al momento de cómo avanzar con las las ideas y los proyectos políticos del gobierno de Petro y Francia Márquez ¿cómo entiendes qué va o qué rol te parece que va a jugar la oposición al momento de avanzar con algunas cosas que son muy necesarias tener un apoyo político también ahí bueno estamos en el Congreso de la República y realmente el lugar donde se legisla es un lugar fundamental porque no queremos alcanzar solo transformaciones sino que que dependan de un gobierno sino que hayan leyes que este es un proyecto de Estado y como proyecto de Estado significa que que tiene larga duración para comenzar tuvimos cuatro años de atraso con respecto al acuerdo de paz que se dialogó que se firmó y que luego no se cumplió o se cumplió muy limitadamente entonces para empezar ahí tenemos que decir bueno el Congreso de la República hay que devolverle su lugar de honor en un momento de la historia muy difícil este Congreso de la República tuvo según los mismos jefes paramilitares tenían alrededor del 40% del control del Congreso y luego unos fueron investigados otros procesados y ¿qué pasó? que este llega un momento en que este Congreso tiene en sus manos la obligación no solo de cara al nuevo gobierno sino de cara al país tiene la obligación de legislar para el conjunto de la población tiene que hacer realmente estas leyes porque la gente usualmente ve al Congreso con mucho desprecio porque piensa que es el lugar de la corrupción y esta es la oportunidad de decirle al pueblo colombiano no este es el lugar desde donde se van a hacer las transformaciones y las leyes para todos pero la oposición obviamente tiene su bancada también digamos lo que lo que se ha logrado construir es un acuerdo de unidad para sacar para alcanzar mayorías lo ha hecho el mismo presidente de la república digamos como podemos garantizar que hayan unas mayorías y esas mayorías se deben también a este pueblo colombiano porque en el pasado lo que hubo era que se hacían acuerdos sobre la base de prebendas que en Colombia se le llamó mermelada o sea presupuestos puestos toda suerte de intereses aquí este gobierno tiene la posibilidad de hacerlo diferente ¿por qué? porque tiene el mandato del pueblo no es como negocio sino como negocio la minucia sino este es el mandato del pueblo y yo creo que en efecto lo están haciendo bien y tendrán digamos la fuerza social atenta a acompañar y hacer una veeduría que se pueda llegar mucho más lejos pero tenemos también el desafío de los medios masivos de comunicación que en otros países cuando han llegado gobiernos progresistas han significado un gran poder de desestabilización aquí lo que tenemos ya todos los días son noticias como accesorias digamos como si se compró un vestido o no si la primera dama fue o no si el presidente pero todos sabemos que es una forma de también y respetar el público conduciéndolo a través de temas totalmente triviales cuando aquí lo que está de por medio es la vida es la comida es la salud para todo el pueblo colombiano pero frente a eso hay esta otra agenda también que sabemos muy bien de noticias falsas que eso no es solo en Colombia eso ahora se universalizó y las noticias falsas casi que responder a esas noticias falsas sería una agenda de todos los días y yo creo que hay que avanzar a esa transformación de medios masivos no solo los alternativos que hacen una tarea extraordinaria sino también bueno si hay medios que lleguen a la mayoría de la población y que puedan contar el otro lado de la historia o sea medios de comunicación que se horrorizan más por una supuesta compra onerosa pero no no los vemos tan horrorizados con situaciones de violencia de desigualdad de falta de acceso al agua a la educación no parecen tan horrorizados con eso si lamentablemente en Colombia había una tragedia diaria por ejemplo los falsos positivos muchachos que fueron vestidos de guerrilleros y asesinados asesinato de líderes sociales había toda suerte de enfrentamientos en los territorios pero eso ocupaba una franja digamos menor de la información y otros temas sobre todo los temas alrededor del fútbol pero que nadie me vaya a ver diciendo que no al fútbol y también temas un poco de la farándula pero yo creo que aquí aunque mantengan esos temas la mayoría de la población necesita estar bien informada conocer los desafíos los esfuerzos todo lo que significa tratar de hacer lo más pronto posible eso que se atrasó por décadas y décadas en todo esto que tú nos cuentas has nombrado en varias oportunidades el proceso de paz los acuerdos para llevar adelante el proceso de paz que con muchas dificultades y con un casi lo que pareció ser un bloqueo durante cuatro años pareció tratar de frenar de taponar algo que estaba sucediendo ¿cómo interpretas cuál es tu balance hasta aquí del acuerdo de paz firmado y cómo interpretas estos intentos a partir de ahora que entendemos que abren una posibilidad de aunar a muchos más grupos dentro del proceso de paz sino a la totalidad para poder llegar a una paz definitiva y sobre todo total incluyendo a todos los integrantes de este juego sí bueno esto es un gran gran desafío porque lo que no hemos tenido a lo largo de la historia en Colombia es paz entonces de pronto recuperar nuevamente la palabra empezando por eso es difícil la gente está dice no pero eso es lo mismo de siempre pero es que no es lo que no hemos tenido entonces la paz ha salido herida de cada una de las de los esfuerzos por transformaciones no es como no es no es solo la palabra bueno alcancemos la paz cojámonos de las manos vistámonos de blanco no es una paz con contenidos una paz que tiene que ver está aun en la misma constitución y la paz tiene que ser de obligatorio cumplimiento dice la constitución es decir no es opcional y que ha pasado pues han habido digamos acuerdos el acuerdo que último con la guerrilla de las FARC pero han habido múltiples acuerdos fracasados por la implementación porque se habla se pacta y luego no se cumple y si no se cumple se va desgastando la figura de hacer acuerdo entonces en el territorio tenemos múltiples actores múltiples no solo guerrillas tenemos como neoparamilitares tenemos bandas criminales hay sicariato hay también actores que son del negocio del narcotráfico actores transnacionales entonces todo hace que sea un territorio supremamente complicado para el alcance de la paz porque cada vez que alcanzas un acuerdo resulta que tocan los intereses de alguien y la forma tradicional es que estos otros para defender sus intereses pues tienen un ejército y también en un momento de la historia esos ejércitos han sido inclusive el empleo del campesinado de la gente más pobre es decir no son como bueno estos enemigos vamos a matarlos por eso por eso se lanzó una campaña no matarás que que habla de lo de lo atrás que estamos en la historia porque no matarás debía ser un pacto que tiene que ver con cómo se organiza una democracia no que no no pactas no matas al diferente no matas el que no te gusta no matas el que pactó otra cosa pero aquí no se da por sentado eso entonces nuevamente se lanza esa campaña no matarás pero también ha pasado que hacen acuerdos se desmontan las cabezas de los grupos digamos de mayor violencia y rápidamente salen otros cada uno es reemplazado por otra estructura y y cómo rompes ese círculo eterno de de violencia ahí también cumple un papel enorme el narcotráfico por eso el presidente fue muy claro en la ONU de que de que no podemos seguir en esta misma lucha antinarcóticos que ha hecho que se invente y reinvente una vez más la guerra de que sufra el campesinado la cuota de violencia de los sectores sociales ha sido muy grande campesinado el campesinado ha sido históricamente asesinado sufrido una gran violencia los grupos originarios los campes los los indígenas los afrocolombianos que han vivido en territorios que están en lugares donde también hay riqueza que es casi como como una crueldad que donde hay riqueza natural entonces se persigue a los grupos poblacionales que estén ahí entonces eso era necesario llegar a este concepto de la paz total que no será fácil en un país de una historia muy prolongada de la guerra total entonces esta paz total quiere decir vamos vamos a hacer acuerdos y vamos a cumplir esos acuerdos con todos los actores de la violencia y eso quiere decir también un gran esfuerzo de todas las partes porque porque aquí han habido también crímenes muy graves y y hay la figura del sometimiento obviamente de estos actores pero si como como pueblo entero no damos un paso gigantesco a hacer ese acuerdo por la paz total vamos a ver reinventar nuevamente la guerra que es lo que hay que terminar y terminarle la gasolina a la guerra es decir que produce más guerra entonces sacar esa estructura y y realmente limpiar esa raíz de la guerra por último ¿qué interpretación haces del papel que está jugando Colombia hoy a nivel latinoamericano y caribeño? sin lugar a dudas tanto las protestas en las calles del 2020 y 2021 con esos procesos de movilización tan fuertes que han marcado la agenda de Latinoamérica como sucedió también con Chile que han marcado muy fuertemente ¿qué rol te parece que tiene a nivel de nuestra América el impacto de este gobierno de Petro y Francia Márquez y ¿cómo ves a los otros actores de otros lugares en el entorno de pensar en una lógica progresista? bueno yo creo que en el pasado Colombia fue vista digamos un poco como el último lugar del mundo donde se mantenía un largo conflicto armado donde no lograbamos salir de la guerra y de la violencia y yo creo que significa mucho para toda América Latina en otro momento de la historia fue visto en la región como el aliado más importante que tenía la política norteamericana y que ahora Colombia se ha visto como un lugar de esperanza como un lugar de buen ejemplo si este pueblo tan aplastado tan empobrecido logró dar ese salto bueno esa es esperanza para todos los pueblos y yo siempre he dicho que parte de lo que hace la globalización es que estemos muy interconectados que estemos que sea algo circular que puedas alcanzar de un extremo a otro quiere decir que lo que pase aquí impacta al otro lado del mundo y entonces ahora impacta diciendo Colombia va en un camino por luchar por alcanzar una democracia directa por encontrar la paz total por los diálogos que estén vinculados al desarrollo significa mucho para los pueblos y yo le doy una gran importancia a lo que llamamos no solo no solo la comunidad internacional representada en gobiernos sino representada en esos pueblos del mundo que no nos van a dejar solos haciendo este esfuerzo por alcanzar la paz que van a decir la vida sabrosa es posible mire Colombia lo alcanzó y no será fácil pero si creo que no caminar solos solas es fundamental para este momento de la historia ahora sí por último hablamos de los movimientos sociales y hablamos mucho pero específicamente qué rol a nivel transversal cumplen los movimientos de mujeres los feminismos y las diversidades sí muy buena pregunta porque una de las de las frases más hermosas de campaña fue esa que se pronunció que la pronunció el presidente y dice gobernaré con y para las mujeres es decir que no vamos a arrancar las mujeres de cero mirando a ver qué lugar en la historia nos van a poder dar sino que reconoció la fuerza de las mujeres las mujeres sostuvieron la vida durante todos estos años de guerra muchos de los hombres fueron a los diferentes grupos armados fueron asesinados fueron desaparecidos pero las mujeres tuvieron que desplazarse llegar a las grandes ciudades y en muchas ciudades las desplazadas han tenido que dar una batalla terrible por la sobrevivencia y han fortalecido esos lazos hay siempre una frase que las mujeres dicen es que juntas llegamos más lejos que no se quiere no se quiere que una mujer avance se quiere que las mujeres como cuerpo como pueblo puedan avanzar y en un momento hubo momentos muy duros en la historia la guerra es dura la guerra nos dejó miles de mujeres también violentadas violadas maltratadas era también las mujeres fueron el botín de la guerra y dar ese paso grande yo creo que le corresponde a este gobierno y también tener una vicepresidenta una mujer afro una mujer que viene de abajo de los sectores sociales de los sectores populares que ha tenido que luchar toda su vida también es una muestra de esperanza en un país que cultivó los racismos los clasismos toda suerte de discriminaciones en un momento de la historia fatídico fue muy perseguida la diversidad inclusive en algunos lugares asesinados y asesinadas quienes optaban por la diversidad sexual y ahora dar este paso se ha avanzado en medio de la guerra ahora en una paz total se va a poder avanzar mucho más y hay una frase que lo hemos vuelto hecho que es que Colombia es mujer y Colombia es mujer es verdad porque cuando las mujeres gobiernan cuando las mujeres lideran no gobierna una mujer sino que tiene en mente la comunidad la región el país y queremos fomentar ese tipo de liderazgos donde se reconoce que hay una forma de ejercer el liderazgo de las mujeres al servicio del conjunto de la población muchísimas gracias gracias a ti un placer